Cuando nosotros, en primer lugar voy a explicarles, realizamos un experimento, obtenemos resultados, ¿sí? Y el conjunto de todos los resultados que podemos obtener después de realizar un experimento, ¿cómo se llama a ese conjunto de todos los resultados? ¿Cómo se llama? ¿Jóvenes? ¿Probabilidad? No. Miren, yo realizo un experimento y el conjunto de todos los posibles resultados que puedo obtener después de realizar el experimento, ¿cómo se llama? Oye, ¿no examen recién? ¿Qué cosa, perdón? No, no lo escuché bien. ¿Experimento aleatorio? No, experimento no es. Un experimento es una operación, es una tarea, es una actividad que me va a conducir a obtener resultados. Y el conjunto de todos los posibles resultados, ¿cómo se llama? Evento. Evento es uno de los tantos resultados, puede ser uno. El conjunto de todos los posibles resultados se llama espacio muestral. Espacio muestral. Por ejemplo, lanzo un dado y ¿qué resultados puedo obtener cuando lanzo un dado? A ver, ¿qué resultados puedo obtener cuando lanzo un dado, chicos? Seis posibles resultados. Ah, ¿cuáles son esos seis posibles resultados? Del uno al seis. Del uno al seis. Eso, ¿qué se conoce? Se conoce como espacio muestral. Ese conjunto de todos los posibles resultados que puedo obtener después de realizar un experimento se conoce como espacio muestral. Entonces, si realizo un experimento, que es lanzar el dado. Los resultados, si este fuera el conjunto de todos los resultados, después de lanzar un dado, aquí debería haber uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ese es el conjunto de todos los posibles resultados. Bueno, aquí el experimento que realizo es lanzar dos veces una moneda y observar qué sale. Si yo lanzo dos veces una moneda o lanzar dos monedas al mismo tiempo, es lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Puede ser que las dos monedas salgan cara. La primera salga cara y la segunda sello. Que la primera salga cara y la segunda cara o las dos sellos. Por favor, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Podría cerrarlo? Por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, el conjunto de todos los posibles resultados que se pueden obtener después de realizar un experimento, a eso se conoce como espacio muestral. ¿De acuerdo? Ahora, sí, el espacio muestral pueden ser números, como en el caso del dado. Puede estar formado por los números del uno al seis. O como en este caso puede ser el espacio muestral letras, que me salga cara a cara, cara a celo, celo a celo y así. Entonces, si a cada punto del espacio muestral le asigno un número según una función definida, entonces ese número, ese número que le asigno a cada punto del espacio muestral recibe el nombre de variable aleatoria. Por ejemplo, ¿qué números asigno acá? Cero, uno y dos. Eso es la variable, son los valores que toma la variable aleatoria. La variable aleatoria voy a representar con la letra X mayúscula. Y los diferentes valores que toma la variable X, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, aquí. Aquí, aquí, si yo salgo. Un ratito. Están sus compañeros. Algunos queriendo entrar, los dejaremos. Parece que son dos. ¿Alguien más? No sé. Bien. Algo quería hacer aquí. Bien. Entonces, aquí quería corregir. La variable aleatoria se representa con la letra X. Y los diferentes valores que toma la variable aleatoria, ¿cómo se llama? Diferentes valores son con la letra X sub Y. ¿Qué es la variable aleatoria? Es un número que le asigno a cada punto del espacio muestral. Entonces, aquí hay uno de los valores que toma la variable aleatoria otro. Y ese número que toma está en función de cómo está definida la variable aleatoria. Por ejemplo, en este caso del lanzamiento de dos monedas, la variable aleatoria está definida como el número de sellos. Entonces, la variable aleatoria, ya, aquí voy a hacer, la variable aleatoria represento con la letra mayúscula, así, ¿no? X. Y esa variable aleatoria está formada por los diferentes valores. X1, digamos, la primera. X2, el segundo valor que toma. X3. Y así sucesivamente hasta que tome el valor de X sub N. Entonces, todos estos son subíndices. Esos son los diferentes valores que toma la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Este es un subíndice. Entonces, este subíndice... Un minutito, por favor. Hola. Hola. ¿Sí? Dime, hijito. Estoy pasando clase ahorita. Sí, estoy pasando clase. Dime. Ah, ya listo. Después hablamos. Chao, chao. No veo. Chao. Bien. Entonces, esto, estos son subíndices, ¿verdad? Ya. Aquí. Ya. Y por último, vamos a hacer este. Estoy expresando simbólicamente, ¿sí? La variable aleatoria, represento con la letra... Wow, todo se me hizo. Ya no voy a hacer. Con la letra X mayúscula y los X sub 1, sub 2, sub 3, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser los diferentes valores que toma la variable aleatoria. Y en este caso, esos diferentes valores, ¿cuántos son? Son solamente 3, los diferentes valores. Son el número 0, el número 1 y el número... El número 0, el número 1 y el número... Este... Aquí. Y el número 2, ¿sí? Aquí el último valor sería el X... No. X sub n. ¿De acuerdo? Ahora. Hasta aquí está claro lo que es una variable aleatoria. ¿Y por qué a cada punto del espacio muestral le asignamos un número? ¿Por qué surgió esa idea de darle un número, de complicarse la vida, digamos así? No es para complicarse, sino es más bien para poder hacer operaciones matemáticas. Si ustedes tuvieran estos resultados, que son descripciones literales, cara a cara, cara a celo, no podrían sacar el promedio de cara a cara, cara a celo, etcétera. El promedio de estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le asigna a cada resultado un número y ya con el número sí puedo hacer operaciones matemáticas. Esa es la razón fundamental de lo que es, de por qué nació la variable aleatoria. La variable aleatoria siempre es un número que le asigno a cada resultado del espacio muestral. sea el espacio muestral formado por números o sea el espacio muestral formado por descripciones literales. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. La siguiente. Sí, dígame. Dice que nuestros valores son desde cero, ¿no? Cero a uno, dos. Y después viene X, N. Y ese X, N, S, ¿qué significa S? ¿Hasta qué número puede llegar o ahí nomás acaba? No, no, no. Puse puntos suspensivos hasta X, N. Es que depende del espacio muestral, es que puede tomar tres valores, dos valores o diez valores. Entonces, este N vendría a ser ese último valor. En este caso, este N, que es lo que representa, este N me está representando a tres valores, uno, dos y tres. Aquí sería hasta X, tres. Pero de manera general, sería hasta X, N, no sé cuántos valores podrá tomar la variable para cada experimento. Va a ser diferente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una. Por ejemplo, aquí tengo un experimento. El experimento es observar el sexo de los hijos de familias con tres hijos. Entonces, si yo pregunto a todas las familias que tienen tres hijos, su primer hijo, ¿cómo fue mujer? El segundo mujer, el tercero mujer. Ese, mujer, 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 es uno de los tantos resultados. Pregunto a otra familia y de repente sus dos primeros hijos son mujeres y el tercero hombre. De repente sus tres hijos son hombres. Entonces, puedo tener diferentes resultados, ¿verdad? Estos son los diferentes resultados que puedo obtener. Después de realizar este experimento, después de preguntar a la familia con tres hijos, cuáles son sus diferentes, cuál es el sexo de sus hijos. Entonces, una vez he preguntado el sexo, todos los posibles resultados que son, viene a ser el espacio muestral. Ahora, si para este ejemplo la variable aleatoria está definida como, esta es la variable aleatoria, está definida como, ¿qué dice aquí? Número de hijas mujeres. ¿Cuántas hijas mujeres hay aquí? Tres. El valor que le voy a asignar a ese punto del espacio muestral es tres. Número de hijas mujeres, aquí hay solo dos. Aquí dos, aquí dos. Aquí hay solo una mujer, uno, uno. Y aquí hay cero mujeres. ¿Cuáles son los diferentes valores que toma la variable aleatoria? Si la variable está como número de hijas mujeres, es tres, dos, uno y cero. Bueno, para este mismo ejemplo, si la variable aleatoria estaría definida así como está acá, ¿ya? Aquí, ¿qué dice? Quiero hacer lo más oscuro, el verde, ese. Bien. ¿Qué dice aquí? La variable aleatoria, imaginemos que sea, ¿ya? Número de hijos hombres. Entonces, aquí el primer valor que se le va a asignar a este ya no es tres, porque la variable aleatoria estaría definida como sería y, y sería número de hijos hombres. Aquí sería cero. Este otro sería un solo hombre. Aquí dos hombres y aquí tres hombres. Esto sería en la variable aleatoria. Pero, si la variable aleatoria estuviera definida para el mismo ejemplo, ¿ya? Estuviera definido como, aquí le quitamos un espacio, está de más. Fuera número de hijas mujeres menos hombres, para este primero, número de hijas mujeres tres menos hombres ninguno, el valor sería tres. Aquí número de hijas mujeres dos menos un hombre, dos menos uno, el valor sería uno, el segundo valor. Número de hijas mujeres, aquí hay una mujer menos dos, sería el valor menos uno. Número de hijas mujeres ninguna, menos, número de hijas mujeres, cero, menos, el número de hijos hombres, que es tres, sería menos tres. Estos serían los valores que tendría la variable aleatoria, en caso de que la variable aleatoria sea número de hijos, de mujeres menos hombres, ¿está claro? Sí. Bien. Ahora vamos a otro. A ver aquí, a la cuarta lámina. Bien. Vamos a ver ahora cómo se clasifica la variable aleatoria. La variable aleatoria se clasifica según dos criterios diferentes. Uno es como variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua, esta que está en color lila. O según otro criterio, puede clasificarse como esta que está en color verde, variable aleatoria unidimensional, bidimensional y nidimensional. Ahora, ¿qué es variable aleatoria discreta? Es cuando la variable aleatoria toma un número, un valor numerable de valores. O sea, tiene diez respuestas o tiene diez diferentes valores, cinco o tres diferentes valores. Una variable aleatoria continua es cuando los valores que puede tomar la variable aleatoria son muchos. Entonces puedo dar rangos. Es no numerable. Es no numerable. Esa es la continua. Pero si yo clasifico según este criterio, ¿cómo se conoce? ¿Con qué es la variable unidimensional? Unidimensional es el ejemplo que tengo aquí. ¿Ya? Cuando a este conjunto le asigno una sola variable. Y la variable es número de hijos mujeres. Pero una variable bidimensional va a ser cuando a este conjunto, a este espacio mostrar, le asigno dos variables aleatorias. Una, por ejemplo, número de hijos, hijas, mujeres, va a ser esta, la variable aleatoria. Y le asigno también otra variable, que es el número de hijos hombres. Aquí tendría otro conjunto, Y, que es el número de hijos hombres, y los valores que toma son cero, uno, dos y tres. Eso sería bidimensional. Cuando a un solo espacio muestral le asigno dos variables aleatorias. Y cuándo será nidimensional, ya pueden imaginarse. Cuando al mismo espacio muestral le asigno más de dos variables aleatorias. Por ejemplo, le asigno estas tres. A este conjunto le asigno el conjunto X, luego le asigno un conjunto Y por acá, y el conjunto Z por acá. ¿No? Entonces, esos serían los diferentes valores. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Está clara la clasificación de las variables? ¿Jóvenes? Le dicen, Max, se refiere también a la proporción o agrupación de las variables. ¿Qué cosa dijo la primera parte? ¿No la escuché? La primera dijo que es como, yo pienso que es como una proporción, o si no entenderlo, como una agrupación de las variables aleatorias. ¿Ese se refiere? Lo que, ¿de qué me pregunta? Yo pregunté otra cosa y no le hago la relación. ¿Qué me está respondiendo? No, es que, cuando vemos su grafiquita en la otra lámina. Ya, voy a la otra, ya. Ahí vemos, digamos, que está como agrupado, o lo agrupa en uno, como en un espacio muestral aparte de, si fuera puro... Sí, sí, sí. Es como una agrupación, ¿no? Si fuera mujer, no hombre. Es, a ver, en lugar de utilizar el espacio muestral para calcular la probabilidad, voy a calcular ya, voy a utilizar la variable aleatoria para cualquier cálculo posterior que voy a hacer. Y, en este caso, a este espacio muestral le estoy asignando el valor de la variable X, donde X toma el valor de 3, de 2, de 1 y de 0. Pero, si a este espacio muestral también le asigno otra variable, una variable Y, el conjunto, aquí habría otro conjunto, ¿sí? A ver, quizás puedo hacer así, para que vean. Espérense. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo voy a hacer en una hoja de Excel, ¿ya? Esto vamos a hacer, para que se pueda apreciar mejor. Y ya. Este es el experimento. Y ya. Ya, bueno, es. Ya. Ya aquí, aquí está mi hoja en blanco. Y este es mi Excel. Ya no importa, la cuestión es que yo vea las variables. Ah. Bueno, aquí me voy a dar una hoja en blanco, archivo. Vamos a cerrar esta. Bien. Entonces, imagínense que aquí yo tengo el espacio muestral. El espacio muestral está formado, el conjunto S, que es el espacio muestral, está formado, ¿por qué cosa? Por este conjunto, ¿no, eh? No sé si lo puedo traer aquí. A ver si, ojalá, si se puede. Copiar para no. Copiar, no. Mover aquí, copiar aquí. Cancelar, no. Entonces, voy a hacer simplemente así. Bien, aquí tengo un espacio muestral, mujer, 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 ¿ya? El otro es mujer, mujer, hombre. El otro es mujer, hombre, hombre. El otro es hombre, mujer, mujer. Bien, aquí voy a darle dos espacios, ¿ya? Aquí sería hombre, mujer, mujer. El otro es hombre, mujer, hombre. Hombre, mujer, hombre. Y el otro es hombre, hombre, mujer. Y por último, tengo hombre, hombre, hombre. Esto es el espacio muestral. El espacio muestral está formado por todos estos diferentes resultados, ¿ya? Estoy tratando de representar el espacio muestral S, ¿de acuerdo? Ahora, si a ese espacio muestral S le asigno una variable aleatoria X, donde le asigno una variable aleatoria X, donde en este conjunto que voy a poner aquí está el rango de la variable aleatoria X. ¿Qué es el rango? Los diferentes valores que toma. ¿Cuáles son los valores que toma? Si nos fijamos son 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Estos son los que teníamos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Aquí, 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 más chiquita y tal. 0, 1, 2 y 3. Entonces, los diferentes valores que toma cuando la variable es número de hijos, mujeres, es tome el valor de 3, bien, tome el valor de 2, tome el valor de 1 y tome el valor de 0. Entonces, este conjunto formado por todos estos valores, ¿qué viene a ser este conjunto? Viene a ser el rango de la variable aleatoria X. Bien. Entonces, si a cada punto del espacio muestral y yo le asigno un valor, ¿qué valores son los que le asigno? Según esta variable X, el valor de 3, 2, 1 y esto. Pero si le asigno otro valor, por ejemplo, aquí, voy a asignar el conjunto, otro conjunto, que sería este el conjunto, aquí estaría el rango de la variable Y. Y, ¿qué valores le tendría que asignar a este? Según Y, ¿qué valor va a ser 0, 1, 2 y 3? Aquí tendría el valor de 0, de 0, el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Si, por ejemplo, mujer, mujer, a este de aquí, solo voy a hacer para algunos, insertar, quiero, así, insertar este. Ya, por ejemplo, para este yo le asigno este valor, ¿verdad? Ya. Ya, y vamos a hacer más gruesa la línea, o este color, ya. Y también, para este mismo valor, según definida esta variable, para este punto muestral, ¿qué valor le asigno? Porque Y es definido como número de hijos hombres, le voy a asignar a este mismo punto el valor de 0, porque está definido como número de hijos hombres, ¿sí? Esto es variable, cuando le asigno solo X, es variable unidimensional, como acá. Pero si le asigno a un mismo punto dos valores diferentes, según dos definiciones de variable aleatoria, se llama variable aleatoria bidimensional, porque para un mismo punto tengo dos valores. Pero si le asigno un tercer valor, aquí, un conjunto X, o un conjunto, que como he llamado ahí Z, aquí estaría el rango, el rango de la variable aleatoria Z, ¿de acuerdo? ¿Qué valores va a tomar Z? Si Z es número de mujeres menos hombres, va a tomar el valor de 3, la variable aleatoria va a ser 3. Entonces, el otro valor que toma es, wow, no veo aquí, voy a achicar esto un poquito para poder ver, 3, 1, menos 1 y 3. 3, aquí voy a poner 1, aquí va a ser menos 1, y más aquí abajo, menos, menos 3. Entonces, si a cada punto le asigno más de dos valores, por ejemplo, al primer punto, al primer punto que es mujer, mujer, le voy a asignar número de mujeres, 3, menos número de hombres que es 0, a este valor le voy a asignar el valor de 3. Entonces, inserto, solo voy a hacer esa flechita, y sería así, le voy a asignar a este punto, a ese mismo punto, le voy a asignar, ¿qué cosa? el valor de 3. ¿Según qué cosa? Según la variable aleatoria Z. Bueno, según la variable aleatoria Z, sería este. ¿Bien? Entonces, aquí tendría ya una variable n dimensional, cuando a un mismo punto le asigno más de una variable aleatoria. Si le asigno una, variable unidimensional. Si le asigno dos, variable bidimensional. Si le asigno más de dos, n dimensional. ¿Está claro? Ya no grafiqué acá, pero solamente era para explicar. Aquí lo único que grafiqué es cuando a estos puntos le asigno un solo valor, el rojo. ¿Está bien? Vamos. Bueno, ahora continuamos. Entonces, bien. Entonces, vamos. Creo que ya podemos. aquí tengo la definición de lo que es una variable aleatoria discreta. Dice, es aquella variable que puede asumir un número contable de valores. Por ejemplo, aquí tengo un experimento. Se toma un examen a cinco estudiantes. Si tomo el examen a cinco estudiantes, el número de aprobados, ¿cuánto va a ser? Si nadie aprueba, cero aprobados. La variable aleatoria está definida como número de aprobados. Entonces, ¿qué valores va a tomar el resultado de la evaluación de los cinco exámenes? A. Puede ser, dependiendo de los resultados, que haya cero aprobados, que haya un aprobado, dos aprobados, tres, cuatro, o cinco aprobados. Son los todos los posibles resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos resultados tengo? Tengo un número contable de valores. ¿Cuántos son los números, diferentes números? Son seis. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿De acuerdo? Ahora vamos a qué es la variable. Aquí hay otro ejemplo de variable. discreta. Se lanzan dos dados. La suma de los dos dados. El espacio muestral es la suma de los dos dados. Entonces, si yo lanzo dos dados, ¿qué resultados puedo obtener? Que los dos sean el número uno, que uno sea el número uno y el otro el dos, uno el uno y el otro el tres, y así sucesivamente, que los dos sean, los dos números hayan salido dos, o los dos números hayan salido seis. ¿Cuántos diferentes, cuántos resultados voy a tener aquí? Y treinta y seis. Treinta y seis diferentes resultados. Pero, ¿cómo está definida la variable aleatoria? Como la suma de los dos dados. Por ejemplo, este es un resultado. ¿Su suma cuánto va a dar? Si me sale uno, el uno y el otro el tres, me va a dar cuatro. Un posible resultado es cuatro. La suma de sus dos resultados, aquí es tres. Aquí el valor más pequeño que va a tomar la variable aleatoria es dos, ¿sí? Y el valor más grande es cuando los dos dados me hayan salido seis, es cinco. ¿Está bien? Entonces, esta es una variable aleatoria ¿de qué tipo? Discreta. porque el total de, o sea, de los resultados que va a ser la variable aleatoria es un valor numerable. Vamos, aquí a lo que es una variable aleatoria continua. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Es aquella variable que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso de los niños de un kinder. Yo, voy con mi balancita a un kinder y empiezo a pesar a los niños. Uno puede poner 17, otro 17, 891 gramos y así sucesivamente. Los pesos que puedo obtener pues pueden ser variables. Pueden los pesos variar de repente de 17 a 25 kilogramos o a 30 en 5 kilogramos como está acá o a 35.9 pero dentro de 17 y 35.9 ¿cuántos diferentes resultados puedo obtener? Infinitos diferentes resultados. Incluso cuando el niño que pese menos es 17 y el niño que pese más sea 20 kilos entre esa distancia de 3 unidades 17, 18, 19, 20 entre esos 3 kilos ¿cuántos resultados hay o cuántos números pueden haber? Infinitos. Entonces, esa es una variable aleatoria continua. Otro ejemplo, el tiempo de atención a un cliente en una ventanilla. Puede ser en una ventanilla o el tiempo de atención a un cliente, a un paciente por un dentista dependiendo del paciente para la misma, para el mismo tipo de trabajo que puede ser una obturación, el doctor puede demorarse diferentes tiempos y los resultados que se pueden obtener son infinitos. Entonces, son resultados no numerados. Si entra un paciente puede demorar 5 minutos, en otro paciente 12 minutos, en otro 30 y no sé. Entonces, ¿cuántos diferentes resultados? Eso no sabemos. Esa es variable aleatoria continua. Bien. Ahora vamos a ver lo que es después de ver la clasificación de las variables, vamos a ver lo que es la esperanza matemática de la variable aleatoria. En realidad, todo esto era simplemente con color negro, solo que cuando explicaba yo ya le cambiaba para llamar la atención. Vamos a ver qué es la esperanza matemática de la variable aleatoria. ¿Qué es la esperanza matemática de la variable aleatoria? Es simplemente el valor promedio de la variable aleatoria. ¿Sí? Si tengo una variable aleatoria, ¿cómo saco el promedio de esas variables aleatorias? Pues ese promedio viene a ser la esperanza matemática. Dice aquí, es un parámetro que describe la tendencia central de la variable aleatoria. Nos mide dónde se ubica su centro de masa de la distribución de probabilidad de la variable. Para la variable aleatoria discreta, la esperanza matemática se calcula así. Es la sumatoria, la esperanza matemática se representa también con la letra mu. Es la sumatoria de la función de probabilidad que es esta, f de x, por x sub i. ¿Y qué es la función de probabilidad? Es la probabilidad que la variable aleatoria tome un determinado valor. ¿Ya? Aquí, para una variable aleatoria continua, la esperanza matemática, la esperanza matemática de una continua se representa también con la letra mu. Esto aquí es igual, cuando es continua, ya es un área, por eso hay que integrar desde menos infinito hasta más infinito. ¿De qué? Del valor que toma la variable por f de x por d de x. De esa forma se calcula la esperanza matemática para una variable aleatoria, sea discreta o sea continua. Vamos. Bien. ¿Sí? Dígame. En cristiano, a ver, la variable discreta son números enteros y las continuas son decimales, ¿cierto? No, está hablando en otro, en otro, en otra cosa, pero, es que no dije eso. Un ratito. Variable aleatoria discreta es aquella variable que puede asumir un número contable de valores. Ejemplo, ¿cuántos diferentes valores puedo tomar, puedo tener después de tomar un examen a cinco estudiantes donde la variable aleatoria sea número de aprobados? ¿Cuánto es la cantidad total de aprobados que voy a tener con cinco estudiantes? Lo máximo es cinco. Y lo mínimo es que ninguno haya aprobado. Entonces, van a ser números enteros que va a ir desde cero hasta cinco. Pero son números, son numerables. ¿Cuántos números? Cero, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos números tengo? seis números. ¿De acuerdo? Es la cantidad de números que puede tomar son numerables. O sea, no con infinitos resultados los que voy a tener. Lo máximo que voy a tener que sean cinco aprobados. ¿Cuántos diferentes valores? Seis diferentes valores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una variable aleatoria continua? Es aquella variable que puede asumir un número incontable de valores. Incontable de valores. Por ejemplo, el tiempo, ejemplo, hago un experimento donde usted va a observar el tiempo de atención de un dentista a un paciente. ¿Cuánto puede demorar? Lo mínimo que puede demorar, digamos, son cinco minutos. Y lo máximo, a veces se demora una hora. ¿Ya? Pero entre cinco y uno, ¿cuántos diferentes valores puede encontrar usted infinitos diferentes valores? Un minutito, perdón. Espérate, voy a bajar el micro. para salir y para salir por levantar. ¿Ya? 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 Bueno. Entonces, dice, el peso, no, el tiempo de atención de un dentista a un paciente, hemos dicho, lo mínimo que pueda durar, digamos, son cinco minutos. Y lo máximo puede demorar un dentista con un paciente, digamos, una hora. Hay situaciones complicadas y que se puede tomar una hora. Entonces, entre cinco minutos y una hora, ¿cuántas diferentes horas o cuántos diferentes tiempos puede encontrar usted? ¿Cuántos? Muchos minutos. Infinitos. Entonces, los resultados pueden ser, pueden ser cinco minutos, seis minutos, diez minutos y veintiocho segundos, cuarenta y nueve minutos y diez segundos, cuarenta y nueve minutos y sesenta segundos, no sé, y así. Son infinitos. Entonces, esa es una variable aleatoria continua. Como dice acá, es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. Dentro de cinco, por ejemplo, aquí, cinco y quince, ¿cuántos diferentes valores hay? Hay infinitos valores. Va a tomar un valor dentro de este rango, pero ¿cuáles cuantos? No sabemos. Hay infinitos. En cambio, cuando yo tomo examen solamente a cinco estudiantes y la variable aleatoria es el número de aprobados, pues entre cinco, ¿cuántos diferentes números de aprobados voy a tener? Solamente seis, pues, o no aprobo ninguno, o uno, o dos, o tres, máximo, cinco, nada más. ¿Está claro? ¿Ahora sí? ¿Era Roger, creo? Se le sentara test. Bien, perfecto, vamos adelante entonces. Estábamos viendo esperanza matemática, es simplemente el promedio de la variable aleatoria. ¿Y qué es la varianza? La varianza y desviación estándar es lo mismo que vieron ustedes en estadística uno. ¿Qué han visto en estadística uno? Medidas de tendencia central, que es el valor promedio, y medidas de dispersión, entre las de dispersión, han visto la varianza y la desviación estándar. ¿Qué me dice la medida de dispersión? Me dice, ¿cómo son los datos? ¿Los datos son muy parecidos entre sí? ¿O los datos de repente son muy diferentes? Y si son muy diferentes, están totalmente dispersos. ¿De acuerdo? Muy diferentes. Por ejemplo, si yo tomo un examen y veo las notas, casi todos se sacaron entre 50 y 70. Son parecidas las notas. Pero si tomo un examen y los resultados son, ahí tienen 0, 100, 50, 40, hay de todo, así parece desparramada las notas, entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos, ¿cómo son? Son totalmente dispersos. Pero si la mayoría se sacó bien, está agrupado en alguna parte, ya sea de nota mayor o nota menor, pues los datos están concentrados. Entonces, para eso me sirve la variable, la medida de dispersión. Y entre las medidas de dispersión tenemos la varianza y desviación estándar. ¿Para quién? Para la variable aleatoria. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí no había puesto, pero no interesa si no he puesto aquí, que lo voy a actualizar esto, porque no interesa, variable aleatoria, porque aquí tengo una fórmula general, miren, aquí primero puse para una discreta, seguro no puse porque no podía encontrar algún símbolo para representar ahí, y aquí variable aleatoria continua. Tengo la varianza, aquí quería poner para la variable aleatoria discreta, y la varianza para la variable aleatoria continua. Son diferentes, pero aquí hay una para una variable aleatoria discreta o continua. Esta es una fórmula general. Entonces me quedaré con esta fórmula general y por eso es que voy a modificar. Aquí lo vamos a modificar. ¿Para qué voy a poner esto? Si no lo vamos a utilizar, si no directamente, pongo esta. La varianza, ahí tengo la fórmula, ya sea para la variable aleatoria continua o discreta, ustedes van a utilizar esta fórmula. Vamos a hacer con otro color para resaltar de lo demás. Este. ¿Ven? Ahí tienen. La varianza para la variable aleatoria discreta. Estos valores son estos de aquí. Vamos. Solo hasta aquí. Bueno. Esto quiero que sea con más negrillas. Ah, está con negrillas nomás. Bueno, entonces lo dejaremos ahí. ¿Está claro? Entonces ya tengo esa variable. Esta es la variable válida para calcular la varianza para la variable aleatoria discreta o continua. pero si a esta varianza yo le saco la raíz que voy a obtener la desviación estándar. Eso es lo que dice acá. La raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar de la distribución. Entonces sacando la raíz tengo desviación estándar. Ahora, si pueden fijarse la varianza, ¿cómo está definida? La varianza viene a ser la esperanza de la variable elevado al cuadrado. Yo saco la esperanza de las variables elevadas al cuadrado y a eso le resto también mu al cuadrado. ¿Y qué es mu? Mu es la esperanza. O sea, esto es lo mismo que decir esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable pero todo eso elevado al cuadrado. Bien. Eso sería todo. Ahora pasaríamos a ver lo que son modelos. En realidad, la introducción que hemos visto sobre variable aleatoria o hemos visto variable aleatoria ¿para qué? Como una introducción para entrar a ver los modelos probabilísticos. ¿Sí? Hemos visto como una introducción para ver los modelos probabilísticos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los modelos probabilísticos son los que en realidad vamos a desarrollar nosotros. y los modelos probabilísticos son fórmulas que se han planteado, que se han obtenido para poder calcular las probabilidades. ¿Ya? Y esas fórmulas que se han obtenido se han desarrollado ¿para qué? específicamente para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas. Por eso hemos visto variable aleatoria. Porque estos modelos que vamos a ver ahora se han desarrollado para las variables aleatorias. Y ya saben que es una variable aleatoria. Bien. Vamos a ver entonces qué es un modelo probabilístico. y como dice acá un modelo probabilístico es una expresión matemática. ¿Qué quiero decir con una expresión matemática? Es una fórmula. ¿Cómo se ha obtenido o deducida de un conjunto de supuestos? Con un único objetivo. ¿Cuál es el objetivo de haber obtenido por qué he obtenido esta expresión matemática? Con el objetivo de estudiar los experimentos aleatorios. Y también otro objetivo y el de predecir los resultados futuros del experimento aleatorio. Esos son dos. Cuando el experimento se realiza en repetidas veces. En esta parte veremos la aplicación de estos modelos a variables aleatorias discretas y continuas. Entonces ya saben qué es un modelo. El modelo en realidad está definido hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. Bien. El modelo está definido hasta acá. ¿Sí? Y eso lo puedo mandar ahí al otro lado. Entonces, ¿qué es un modelo? Es una expresión matemática que se ha obtenido con el propósito con dos propósitos. Estudiar el resultado de un experimento y predecir los resultados futuros cuando el experimento se repite en las mismas condiciones. Ya, ahora, en esta parte, en esta unidad ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los modelos que se han desarrollado para variables discretas y para variables aleatorias. Aquí tengo continuas. Entonces, aquí tengo un cuadrito resumen de las variables, de los modelos. Entonces, aquí tengo los modelos probabilísticos para variable aleatoria discreta y para variable aleatoria continua. Entre los modelos para las variables aleatorias discretas tenemos o vamos a ver los siguientes. El modelo Bernoulli, el modelo binomial, el modelo multinomial, el modelo hipergeométrico y el modelo de Poisson. Otro, para variable aleatoria continua, tengo el modelo normal y el modelo normal estandarizado. Bien, estos son los modelos que vamos a ver. Estoy ahora, en este momento me estoy imaginando hacer una tablita así donde aquí, por ejemplo, pongan modelo Bernoulli y aquí su fórmula, modelo binomial y su fórmula para que así en el examen rápidamente puedan utilizar la fórmula y no estar buscando, ¿no? Podría ser. Bien, pero esto es un modelo binomial. ¿Qué dice? Estuviera muy bien y eso es lo que dice la fórmula. Recién estoy de a poco haciendo a medida que paso clases, elabora. Bien, el modelo Bernoulli. ¿Qué es el modelo Bernoulli? Vamos a empezar a desarrollar este primer modelito, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por los modelos para variables aleatorias discretas. Vamos a hacer esto. Cuando terminemos esto, vamos a pasar a esto. Ahora empezaré por el primer modelo, Bernoulli. Bien, ya. Modelo Bernoulli. Dice, es el más sencillo y brinda una base para el modelo binomial. Binomial es el siguiente modelo. Dice, se aplica a una variable aleatoria, pero ¿de qué tipo? Ahí podríamos decir más claramente a una variable aleatoria discreta que puede asumir dos valores. Para simplificar, a estos dos valores le vamos a dar el valor de uno y el valor de cero. Y cada valor tiene asociado ¿qué cosa? Su probabilidad, que es P y Q. Donde P es la probabilidad de uno y Q la probabilidad de cero. El experimento se realiza una sola vez. Entonces, esas son las características de un experimento. realizo un experimento y solo voy a tener dos resultados. ¿Ya? Puede el experimento darme más resultados, pero los resultados los voy a clasificar en dos, en éxito y en fracaso. Por ejemplo, el experimento puede ser aquí, aquí, aquí. Aquí tengo un ejemplo de experimento. ¿Ya? Donde tenga, aquí, se toma un examen a cinco estudiantes. La variable aleatoria es número de aprobados. ¿Ya? Y estos resultados de la variable aleatoria dice, yo los voy a clasificar solo en dos. Digamos, número de aprobados. Este, puede ser cero, uno, dos o tres. Entonces, puedo decir que hayan aprobado los cinco o no hayan aprobado los cinco. Lo clasifico en dos. Si han aprobado los cinco, le asigno el valor de uno. Si han aprobado menos de cinco, uno, dos, tres o cuatro, pues le asigno el valor de cero. O sea, sí, más o menos. O lanzo un dado, lanzo un dado y ¿cuántos resultados puedo obtener? Puedo obtener seis resultados, ¿verdad? Pero los seis resultados, ¿cómo los voy a clasificar? Solo en dos. Donde el resultado que va a tomar el valor de uno, por ejemplo, va a ser, si me sale el valor que yo quiero, que sería éxito. Y si me sale el valor de cero, va a ser el que me salió cualquier valor que yo no quería, es fracaso. Entonces, siempre que realice un experimento, los resultados los voy a clasificar en éxito y en fracaso. Al éxito le asigno el número uno, al fracaso el número cero. ¿Qué número le asigno de variable? Donde la variable aleatoria va a ser el número de éxitos. ¿Sí? Variable aleatoria va a ser número de éxitos. Y la función de probabilidad es simplemente la probabilidad de que tenga éxito o de que me haya salido este resultado y la probabilidad de tener fracaso. ¿Está claro? Bien. Entonces, para calcular la probabilidad en un ejemplo, en un caso que tenga estas características, ¿cómo voy a calcular? Va a ser la probabilidad de P va a ser igual a la probabilidad de, la probabilidad de que, digamos, me salga 5 cuando yo lanzo un dado va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 5. Va a ser igual a la probabilidad de 5 elevado al número de veces que quiero que me salga 5 por 1 menos P es la probabilidad de fracaso. Si P es éxito, Q va a ser 1 menos P elevado al 1 menos X es el número de fracasos. Esto es probabilidad de éxito que es P elevado al número de éxitos por 1 menos P es la probabilidad de fracaso elevado al número de fracaso. Esto se va a cumplir solo si X toma el valor de 0 y 1. Y la probabilidad de que X tome el valor un valor dado va a ser igual a 0 para cualquier otro valor que no sea 0 y 1. ¿Bien? Para cualquier otro valor. Ahora, ¿a qué es igual la esperanza de esta variable es igual a P? La varianza de esta variable aleatoria discreta que se distribuye según Bernoulli como es su varianza P por Q. ¿Está claro? A ver, voy a hacer un pequeño ejemplito aquí para que me entiendan. ¿Ya? Y vamos a ir a nuestra hoja de Excel. Vamos. Ahí es. Bien. En esta hoja de Excel me voy a poner otra hoja, una hoja blanca, vamos a pedir. Ahí. Y vamos a decir que el experimento es lanzar un dado. Para hacer el ejemplo, aquí va a ser modelo Bernoulli. Bien. Modelo Bernoulli. Y este bien. Esto va a ser aquí vamos a tener 12 y el ancho de estas columnas formato celda ¿Dónde está el ancho? No veo. Bueno, a ver. Bien. Y aquí el ancho. Bien. Ancho columna le vamos a dar el ancho 5. Bien. Y vamos a dar bien. Entonces voy a hacer por ejemplo el experimento para dar un ejemplo para ver el experimento que es como está definido el experimento digamos es lanzar lanzar un dado. Bien. Lanzo un dado. ¿Qué resultados puedo obtener después de realizar el experimento? Ustedes saben puede salir el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6. Ese es el espacio muestral. de acuerdo pero dice que ese espacio muestral lo debo dividir en 2 resultados y los 2 resultados o sea se van a clasificar los resultados solamente en 2 este espacio muestral lo voy a clasificar en 2 en éxito y en fracaso entonces aquí voy a hacer por ejemplo la tablita esa tablita que tienen ahí bueno son 3 ahí está la tablita bien ya entonces aquí tengo los resultados bueno aquí así vamos así bien lo que quiero hacer era aquí está ya me apareció no estoy viendo esto quería combinar simplemente mire entonces yo tengo he lanzado el dado y aquí están mis resultados bien y los resultados que son yo pongo aquí el resultado es 1 ya el resultado ah no no quiero poner los resultados los quiero poner aquí bien los resultados son 1 ya coma 2 coma 3 coma 4 coma 5 coma 6 esos son mis resultados después de realizar el experimento de acuerdo esos son mis resultados pero los resultados yo los voy a clasificar esto lo voy a hacer más ancho ya los voy a clasificar en éxito y fracaso entonces digamos aquí está la clasificación como aquí dice descripción éxito y fracaso lo clasifico ya como voy a clasificar clasifico 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 y la clasificación va a estar en éxito que va a ser éxito para nosotros cuando yo lanzo el dado por ejemplo si me sale el número 3 será éxito entonces voy a clasificar en éxito y voy a clasificar en fracaso si quieren que sea éxito estamos jugando vamos a lanzar el dado ¿quién va a ganar? digamos el que le pote el número 6 va a ser el ganador ¿sí? entonces el 6 wow ¿sí? aquí pongo igual 6 es éxito para mí y cualquier número que salga diferente entre 6 ¿ya? por ejemplo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 a es fracaso ¿quién gana? es el número 6 ¿de acuerdo? estoy clasificando los resultados que eran varios los estoy clasificando en 2 el 6 éxito y ¿cuál será la probabilidad de esa variable? en realidad la variable clasifico la variable y estos son los valores ¿cuál es la probabilidad de esta variable? del éxito o al éxito aquí esta es la variable mejor más claro esta es la variable x la variable aleatoria ¿qué va a tomar? solo dos valores éxito y fracaso y esta variable esto es voy a decir número de éxitos es la variable si el éxito si he sacado el número 6 entonces tuve un éxito ¿verdad? si no saqué 6 tuve 0 fracasos ¿no es? ahora la variable ¿qué valor también puede tomar? la variable aleatoria puede ser que no saqué 6 tuve fracaso y si me salió un número de acá este tuve tuve 0 éxitos y aquí sería un fracaso eso puede eso son esto son los posibles resultados ¿no? mi éxito es 6 mi fracaso es cualquier número diferente de 6 x digo número de éxitos si cuando yo lance el dado me salió 6 tuve un éxito y 0 fracasos pero si yo lance el dado y no me salió 6 si no me salió cualquier número diferente de 6 tuve un fracaso ¿sí? este es el número de éxitos o fracasos este es número nomás pondría ¿no? para qué número de éxitos si estoy acá número de fracasos si estoy acá número número nomás el número de puede ser éxito si me di a esto o fracasos si me di a esto ¿está claro? ¿cuál es la probabilidad? la probabilidad la probabilidad de éxito ¿a qué es igual la probabilidad si me sale el número 6? aquí es la probabilidad de que yo lance un dado y me salga el 6 es 1 sobre 6 ¿verdad? ¿y cuál es la probabilidad que no me salga el 6? que me salga 1 que me salga el 4 el 5 que me salga cualquier número diferente de 6 ¿esto es? ¿0 sobre 6? ¿no? ¿no? ¿un número diferente de 6? ¿cómo será la probabilidad? que me salga 6 lance un dado que le salga 6 es 1 sobre 6 ¿verdad? sí bien 1 sobre 6 sale 0 17 y que me salga un número diferente de 6 ¿a qué va a ser diferente de 6? que me salga el 1 el 2 el 3 cada uno es 1 sobre 6 pero como son 5 posibilidades sería 5 sobre 6 porque hay 5 diferentes números diferentes de 6 entonces sería estos 5 sobre 5 sobre 6 esa es la probabilidad de que me salga un número que no es 6 la suma de eso ¿cuánto me debe dar la suma de todos los posibles resultados? siempre va a dar 1 pero de todas maneras voy a sumar y digo aceptar ¿cuánto es la suma? es 1 entonces este es un caso lance un dado los posibles resultados ah si saco 6 es éxito si saco un número diferente de 6 es fracaso ¿puedo yo preguntar cuál es la probabilidad de que por ejemplo me salga el número 6 ya que que me dé el número 6 ¿está bien? que me salga el número 6 es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que el número de éxitos o que la variable aleatoria tome cuántos éxitos que tenga un éxito que sea igual a 1 eso es puedo preguntar que me salga 6 o que tenga que cosa que el número de éxitos sea 1 ¿está bien? porque el 6 es equivalente al 1 este es número de éxitos y este es el número 6 es éxito y este es el número de éxitos como se lanza el dado solo una vez aquí el experimento el experimento el experimento se realiza solo una vez en Bernoulli el experimento se realiza solo una vez en este modelo ¿de acuerdo? ya entonces ¿cuál es la probabilidad de que yo me salga el número 6? yo clasifico el número 6 es lo mismo que decir cuál es la probabilidad que tenga un éxito ¿sí? este es un éxito entonces ¿a qué va a ser igual eso? su probabilidad es este ¿no? por ya lo tengo aquí aquí es igual la probabilidad por fórmula ahí está la fórmula para este modelo la fórmula hasta ahí la fórmula ¿cómo es? dice que es igual a la probabilidad de éxito o sea que me salga uno es su probabilidad de éxito que sería igual a P elevado a P al número de éxitos elevado a X voy a poner elevado a X después lo subo ¿ya? por la probabilidad de fracaso uno menos P es el fracaso o Q o la probabilidad de Q elevado a P de Q no es mayúscula elevado al número de fracasos el número de fracasos es voy a hacer ahorita N menos el número de veces que realice el experimento que en realidad es uno menos el número de fracasos que es X eso es la probabilidad de esa manera este es P ahorita voy a ese es P esto es exponente vamos a poner como exponente aquí super índice ese es exponente ya aceptar bien y este este mismo lo vamos a copiar acá aquí voy a agarrar este está como y no hay para copiar no hay entonces voy a simplemente agarrar esto ese exponente ¿no? formato super índice ya bien esta es la fórmula para calcular esta es la fórmula para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un número donde este número 1 es el número de éxitos dice la variable aleatoria puede tomar dos valores o 0 o 1 donde X es el número de éxitos el éxito puede ser 1 o 0 si tuve éxito tuve si tuve éxito tuve 0 fracasos si tuve fracasos tuve 1 si tuve 0 éxitos tuve 1 fracasos eso es entonces esta es la fórmula y yo simplemente este bien tengo que entrar nuevamente acá para que bueno esta es la fórmula bueno tendría que entrar acá para sacar el super índice el este ya a ver me acerca sigue como super índice bueno esta es la fórmula ya entonces aquí vamos a calcular esto esto es igual a la probabilidad cuál es la probabilidad de éxito es 0.17 ¿no? va a ser 0.17 o puedo poner también 1 sobre 6 ¿de acuerdo? es la probabilidad que me salga el número 6 1 sobre 6 que es 0 elevado al número de éxitos ¿cuál es el número de éxitos? un éxito 1 ahorita lo pongo por la probabilidad de fracaso ¿cuál es la probabilidad de fracaso? es 5 sobre 6 que me salga un número que no sea ¿cómo se llama? que no sea 6 ¿cuántos números no son 6? son 5 eso elevado al número de fracasos que será 0 entonces este es el pongo así igual ¿de acuerdo? este valor de aquí es un subíndice ¿no? ese es elevado ya aceptar y esto también es elevado ya formato celda no es formato celda es número no es formato celda este es simplemente el número ay no a ver aquí está bien bien solamente para que esté como se ve en la fórmula ¿no? la fórmula dice en este modelo para calcular es la probabilidad de éxito al número de éxitos por la probabilidad de fracaso al número de fracaso como el experimento se da una sola vez entonces uno menos el número de éxitos es el número de fracasos uno menos x es número de fracaso ¿está claro? los resultados de un experimento clasifico en dos en este caso en particular éxito es el número seis y un número que no sea seis es fracaso entonces yo puedo preguntar ¿cuál es la probabilidad de sacar el número seis es de tener un éxito o puedo decir cuál es la probabilidad lo mismo copio aquí esto todo lo copiaré para no estar teniendo problemas en anotar copiar y vamos a preguntarnos acá diferente pegar ya cuál es la probabilidad que me salga un número aquí voy a poner este diferente de seis ya que no sea seis entonces voy a insertar el diferente de seis bien aquí está un símbolo diferente de seis quiero que me salga un número que no sea seis entonces un número que no sea seis ahora siempre lo que pregunta por lo que pregunta es éxito que sea diferente de seis bueno aquí para este ejemplo es mejor que ponga que un ratito esto aquí insertar y insertar bien aquí en este ejemplo según como estoy preguntando que sea seis este es el éxito entonces esto esta columna la voy a mejor eliminar voy a hacer eliminar y ahí ya quede ahí nomás ya ahora cuál es la probabilidad que me salga un número diferente de seis que me salga un número diferente de seis ahora me está preguntando no por este sino me está preguntando que me salga este este que sea el resultado que me salga si esta misma tablita pero ahora aquí mejor voy a repetir esta tablita para la otra situación copiar copiar bien y aquí sería la tablita un ratito insertar wow no sé qué dice wow 10 mejor licencia su formulita no se parece a la que está en la diapositiva esta porque esta es p elevado a la x probabilidad de éxito elevado a la x por uno menos p es la probabilidad de fracaso es q es este q elevado a la uno menos x uno menos x es el número de fracasos ahorita voy a anotar se me ha colgado esto no sé qué burlar dice esperaremos un ratito que se descuelgue bien bien mientras mientras vaya pensando en eso ustedes respondan a me ahora dice la variable va a tomar el valor de uno o cero uno cuando es éxito y cero cuando es fracaso en este caso en el segundo estoy preguntando que me salga un número diferente de seis entonces éxito para mí es lo que pregunto que me salga un número diferente de seis porque estoy preguntando que me salga el uno el dos el tres el cuatro o el cinco ese es mi éxito ahora lo que se pregunta entonces la probabilidad de éxito cuánto va a ser va a ser cinco sobre seis y fracaso va a ser si me da el número seis entonces siempre lo que se pregunta es éxito de acuerdo en el primer inciso que preguntaba que me salga seis por eso seis era éxito pero en el segundo inciso me pregunta que no sea seis y si que no sea seis que quiere decir que no sea seis es mi éxito a ver voy a suprimir se me prendió ah con celular bien ¿en la qué? en la equis no ya le he dado acá tres veces le vas a leer un uno dos tres un dos tres un dos tres no hay nada bueno voy a seguir explicando hay que reiniciar cerrar el programa cerraré pues ¿no? sí ¿qué hago? cierro ya está déjelo ahí ya entonces les voy a seguir explicando y luego les voy a mostrar bien el ejemplo porque es bien sencillo con eso bien bueno terminaré entonces esta teoría mejor ya bien si siempre me van a preguntar como acá ¿cuál es la probabilidad de qué? de que me salga seis o también me pueden decir cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el número seis o en lugar de seis como en el ejemplo que tenga un éxito que sea x igual a uno entonces me puede decir que x sea igual a uno o x sea igual a cero ¿sí? entonces si tome el valor de uno el número de éxitos si x es uno esto sería p elevado a la x por uno menos p elevado a la uno menos x esto sería cero porque x es uno ahora si me preguntan ¿cuál es la probabilidad de que tenga cero éxitos? si x es cero tome el valor de cero entonces sería p elevado a la cero por uno menos p que es q elevado a la uno menos cero elevado a la uno así calcularía la probabilidad ¿está claro eso? bien ¿de acuerdo? bueno este es el modelo Bernoulli no se olviden este modelo es el más sencillo ¿ya? la variable aleatoria puede tomar el valor de uno que tenga un éxito o que no tenga éxito y la probabilidad de éxito siempre es q la de fracaso es la de éxito es p y la de fracaso es q ¿cuál es la fórmula para calcular la probabilidad? esta vamos al siguiente modelo el siguiente modelo dice es este el lamina 11 o si no hay modelo de repente hay ejercicio el binomial el modelo binomial es parecido al modelo Bernoulli como dice acá está basado en el modelo Bernoulli se caracteriza porque el experimento se repite n veces ojo la única diferencia entre el modelo binomial y el Bernoulli es que el experimento lo que está aquí en rojos se repite m veces en las mismas condiciones en el otro el experimento no se repite el experimento se realiza una sola vez y después todas las características son las mismas cada uno que realiza un experimento en cada repetición si quieren así los resultados se clasifican aquí en éxito y fracaso donde la probabilidad de éxito es P la de fracaso es Q además los resultados de cada repetición son eventos independientes que quiere decir que en cada repetición la probabilidad de éxito o de fracaso se mantiene constante en cada repetición ¿de acuerdo? ya entonces ¿cómo voy a calcular la probabilidad de que tenga un éxito o la probabilidad de que tenga cero éxitos? ¿ya? eso va a ser igual a la combinación de cuántas veces repito el experimento si el experimento repito diez veces aquí va a ser diez combinación en las diez veces ¿cuántos éxitos quiero tener? dos éxitos tres éxitos cero éxitos o de repente diez éxitos entonces diez combinación lo que yo quiero obtener de éxito probabilidad de éxito elevado al número de éxitos probabilidad de fracaso que es Q elevado al número de fracaso esta fórmula es muy parecida a la del anterior modelo lo único que se diferencia con el anterior que aquí aparece esto de acá y esto voy a poner este con esa letra azul bien el binomial no el bernuñiz es una fórmula igual a esta menos el azul y el bernuñiz es con el azul dígame ¿será que nos pueden mandar el powerpoint por el grupo por favor para poder estudiar? ah ya 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 está bien y es hora ¿no? tenemos otra ya 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 chicos si yo también tengo otra clase más bien más rato les mando tengo que entrar a mi otra clase gracias está bien el mismo se lo voy a preparar para la próxima clase bueno que les vaya bien adiós chicos gracias hasta luego adiós hasta luego bueno esto vamos a guardar ya 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 bien bien aquí solo hay cuatro ya wow en fin ah y y y y y y Gracias.